Raimundo Cruz, entrevista a... Tú eres un especialista en temas de política, en temas internacionales. ¿Cómo podemos tomar los mexicanos? ¿Cómo debe de tomar el gobierno mexicano? Estas expresiones, ¿cuáles expresiones? Estas acciones, estas salvajadas que están haciéndose ya realidad en contra sobre todo de los compatriotas que están allá en Estados Unidos. Tenemos esa casa indiscriminada de indocumentados y del país que sea los van a mandar para acá. Ya dijo el secretario de Estado que no es cierto, que no va a ser una... No a todo el que sea inmigrante indocumentado lo van a mandar a México, sino lo van a mandar a su país. Pero una cosa es lo que se dice, otra es lo que se hace. Están estos dos señores en México. Mañana se tendrá que entrevistar al presidente con ellos o debería de cancelarla. ¿Cómo estás Horacio? Buenas tardes. Hola Raimundo, ¿cómo estás? Pues muy contento de poder conversar con todo tu auditorio por la tarde. Pues bueno, en efecto, mira, como lo estás señalando, se trata de una acción más hostil por parte del gobierno de Donald Trump. Pero bueno, la verdad es que tampoco sorprende, ¿no? Porque de alguna manera, dentro de las promesas de campaña, dentro de los primeros dichos de este infausto gobierno que apenas tiene un mes, pues tenía que ver con ir materializando esta promesa de tratar de sacar del país a cuanto inmigrante y legal estuviera ahí. Entonces, la verdad es que no me sorprende esa acción. Al contrario, te podría decir que lo estaba esperando de días atrás. Probablemente ahí se distrajo un poco con el tema de Rusia, pero pues de nueva cuenta volvió a atacar a México, que ha sido uno de sus principales motivos de campaña y pues también de sus acciones de gobierno. Ahora bien, no creo que se deba de cancelar la visita, porque si bien las relaciones están, como sabemos, en un punto muy crítico, pues sin duda alguna hay una cantidad de temas que son importantes que se deben de tratar en materia migratoria, en materia comercial, en las que se deben de seguir tratando de tender puentes para entender cuál va a ser la dinámica de la nueva relación México-Estados Unidos y sobre todo también para ir preparando toda esta red de acciones y de reacciones que va a tener que tomar el gobierno mexicano en caso de que Estados Unidos cumpla, digamos, de manera inmediata, que no me parece factible que vayan a llegar de un día para otro millones de indocumentados a nuestro país, pero sin duda alguna pareciera ser que la oleada va a ser importante. Horacio, algo bien importante. Yo a lo que me refería es que el presidente tendrá que cancelar la reunión mañana con estos dos secretarios hasta que no se reúna con Donald Trump, porque estos hombres se reúnen hoy, hoy se reúnen con el secretario de Gobernación, se reúnen con el canciller mexicano, se reúnen con el titular de la Marina y el titular de las Fuerzas Armadas del Ejército, pero el presidente con acciones de este tipo me da la impresión que sería un gesto de autoridad, de respuesta, de rechazo tajante a las medidas de Trump. En un momento dado ya hablaste con tus iguales, yo hablo con tu patrón, yo hablo con tu jefe, en el momento que está adecuado, si es que se tiene que hablar, porque de otra manera, pues yo me imagino que lo que estos señores digan o acuerden con sus similares, con sus homólogos, la verdad es que de poco va a servir, porque a Donald Trump se le calienta un poquito la cabeza con ese peluquín, se me hace que irradia, no sé, kriptonita, o no sé qué ha de irradiar este hombre de la cabeza, no tiene cerebro, y me imagino que da un manotazo a la mesa y cambia todo lo que estos hombres puedan haber acordado. Así es, no, a lo que me refería es que me parece adecuado que se tenga reunión entre homólogos, digamos, ministros que están al mismo nivel, pero en definitiva creo que el presidente Peña no debería de reunirse con ellos, porque si algo hemos aprendido, en efecto, a lo largo de estas pocas semanas y desde que es presidente electo, es que este señor, el presidente de Estados Unidos, pues con un tuit puede disandar cualquiera de los acuerdos a los que se hayan llevado. Entonces me parece que exponer de nueva cuenta al presidente mexicano a un desentendido, una humillación, como se quiera leer, pues sería de una rudeza innecesaria. De por sí, es muy claro que Trump lleva la sartén por el mango en esta relación, entonces creo que no ayuda que el presidente mexicano reciba, pero sin duda alguna creo que se debe seguir teniendo pues estas reuniones y estos acercamientos para, por lo menos te digo, tratar de entender cuáles van a ser las acciones concretas por parte de Estados Unidos y su gobierno, que por supuesto no espero nada bueno, nada positivo, digo no veo mucho margen para que se pueda mejorar la situación y en esa medida pues ir preparando digamos todas las acciones por parte del gobierno mexicano y sus aliados para atender a los, puntualmente en este caso los migrantes que vengan de regreso, ¿no? Estaremos en comunicación, Horacio, gracias por tu aportación, muy buenas tardes. A contrario, muchísimas gracias y un gusto platicar con los amigos de la noticiería Pola.